Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leijen y estamos en un nuevo vídeo de Star de Vale y como veis en el título vamos a hacer el evento de el divorcio, vale y de convertir a los niños en palomas, ¿cómo se hace? muy sencillito ya estamos aquí dentro del juego, vamos a conseguir lo que nos hace falta que si no me confundo era o bollo extraño o una esquina prismática creo que era una de esas dos cosas, pero como no lo estoy seguro me llevo las dos cosas y listo, vale porque no estoy nada seguro de lo que era, así que prefiero llevarme las dos cosas y así no tener que volver vamos a saludar a los niños, a Laura y a Vegetta777, que así es como los llame adiós Vegetta777, adiós Vegetta y adiós Laura también, como he dicho, vamos a despedirnos de Penny será el último beso que nos vayamos a dar no te voy a dar regalo porque ya no te lo merece, no se está portando nada bien y la verdad que esto me pone un poco triste pone un poco triste porque ver esto así la verdad es que se ve demasiado bonito se ve demasiado bien, vale tener todos los corazones, está está muy 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 guay encima tenemos la danza floral, vale danza floral pasada amargamente no vamos a ir directamente donde vive la bruja que si no sabéis cómo se desbloquea la bruja es muy sencillo solo tenéis que llevar bien con Rasmode, vale y es uno de los eventos con Rasmode si en otra granja lo consigo y lo consigo grabar pues lo grabaré pero ya en esta granja es demasiado tarde y ya no lo podré grabar porque ya tengo los corazones con Rasmode y ya tengo los eventos hechos así que bueno ya estamos aquí, ha sido rapidito la cosa y vamos a entrar lo dicho, tenéis el bollo extraño ¿esto para qué era? yo es que las estatuas no las he utilizado así que no sé para qué sirven altar oscuro del egoísmo tu hijo se convierte en paloma y se harán volando depositar unas esquilas prismáticas vale, para los niños se hace falta una esquilas prismáticas o sea, perfecto altar oscuro del olvido que esta no me deja hacer nada porque no lo sé no sé por qué no me deja hacer nada la verdad altar oscuro del terror el antiguo sello mágico de protección quedará anulado permitiendo que aparezca monstruo en tu granja al caer la noche depositar un bollo extraño como ofrenda vale el bollo extraño sirve para que aparezca monstruo en tu granja por la noche o sea, rollo granja salvaje para eso tienes la granja salvaje y no tienes que depositar bueno lo podrías tener a lo mejor aparecen monstruos diferentes podríamos hacerlo vale pero no me interesa ahora mismo si queréis que lo haga pues ponedmelo por ahí por los comentarios y lo hacemos que no me importaría la verdad porque no sé si me van a aparecer monstruos muy difíciles y vamos a hacer este vale vamos a despedirnos de vegetita ya nos hemos despedido de vegetita y de laura y como los niños no sirven para nada vamos a quitarlo de en medio y ya decidiremos con quien nos casamos vale porque nos vamos a divorciar también si vegeta y laura se van volando se han vuelto en paloma en paloma no patos pues salimos y ya no deberían de estar se supone se supone que no no sé si Penny se da cuenta o no pero directamente nos vamos a ir a divorciar de Penny vamos a divorciarnos es aquí el libro mayor del pueblo pelígano parece que el alcalde usa esto para archivar las finanzas el libro mayor parece que el alcalde utiliza esto para archivarlas y no me puedo divorciar ah desea registrar un divorcio deberás pagar una tasa de 50 mil cojones pero si es que basta en estar igual y divorciarse por dios bueno no sé para qué quiere 50 mil monedas Penny si ya no tiene ni hijos lo he convertido en paloma vale sin que ya bueno divorciarse y tener los niños que hubiese pasado ¿te hubieses quedado con los niños? creo que sí que se quedan ahí creo que sí que se quedan ahí vamos a divorciarnos tu solicitud de divorcio ha sido registrada pero tu cónyuge no lo sabrá hasta mañana por la mañana si cambias la opinión vuelve antes de que termine el día vale pues ya está filmado así que ya estamos divorciados oficialmente de Penny bueno tiene que pasar el día por si me arrepiento voy a coger hasta basura delante suya porque me da igual y vamos a dormir y vamos a ver qué pasa Penny no está los niños tampoco lo hemos levantado solo ¿what? y Penny es mujer y perdemos todos los corazones o sea y ahora tenemos un montón de novios por aquí vale 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 pues vamos a hablar con Penny a ver lo que pasa y ya estamos totalmente divorciados chavales ahora ya ahora sí que sí me gustaría que me pusierais en los comentarios si queréis ver alguna pareja por curiosidad porque a vosotros digáis pues me interesa yo que sé Lía por ejemplo ¿vale? no sé la que os interese o el que os interese pues nos casamos con él y conseguimos otra vez todos los corazones con Penny yo que sé vamos haciendo cosillas así random y volvemos otra vez como a empezar a jugar siempre todo el rato empezamos a entrar en bucle ¿vale? por eso decidme vosotros con quién queréis que me case tengo cualquier opción ¿vale? cualquier opción es buena y válida para eso ¿vale? y eso me lo decís vamos a ver cómo está Penny vamos a ir a ver a Penny rápidamente vale el evento de la danza floral madre que turrita por Dios vamos a ir al evento y vamos a hablar con Penny a ver lo que pasa vamos a ver Penny ¿cómo está? por favor déjame en paz está enfadado con nosotros está totalmente triste vamos a saltar el evento lo malo es que no vamos a poder hablar más con Penny bueno lo dejamos por aquí Penny no quiere saber nada más de nosotros no tenemos hijos no tenemos mujer así que dejadme vosotros en los comentarios con quién queréis que me case aquí tenéis el listado os lo dejo despacito por si no conocéis los personajes y no sabéis cuál es tan disponible está Harvey lo que ponga novio son los que puedo conquistar como estáis viendo lo que tengan la florecita es lo que me puedo casar con ellos así que están Maru Elliot Lee Abigail Emily Hailey Sebastian Sam y bueno Penny que no sé si se podrá volver a conquistar creo que no aunque podemos hacer que se le olvide el enfado creo que en una de las estatuas se le puede quedar el enfado pero bueno vamos a dejarlo ahora mismo así Penny no quiere saber nada de nosotros y lo dicho ponedme en los comentarios con quién queréis que sea la nueva mejor y los nuevos eventos en la nueva pareja nuevo marido o mujer vale me da igual pues lo dicho dejádmelo por ahí por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao